Vamos con un poquito de música, música muy especial, que toca la guitarra eléctrica Juan Rodríguez y el compañero que también lo hace muy bien, que canta y toca el teclado y esto fue todo en el Wey, así que todos los miércoles va a actuar si os gusta, pues podéis ir a verlo a partir de las 11 de la noche en el Wey ahí está Juan Rodríguez con esa guitarra eléctrica, que la vive y que la siente, vamos, la lleva dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!